Mi nombre es Egna, yo me dedico actualmente a enseñar a hacer uñas artificiales, manicura, pedicura, presto servicios para una ONG. He decidido tomar el curso de micropigmentación porque me encanta todo lo que es belleza, todo lo que es mejorar la apariencia y estando homologando mi título de peluquería que lo hice aquí en una academia cerca a Mar Díaz, una compañera me dijo que había estudiado micro con Mar Díaz. O sea que llegaste a la escuela a través de una persona que me dijo, ¿sabes? Y entonces luego me metí por internet y miré y tal, me gustó y me inscribí, pues porque mi proyecto es continuar mi profesión, de peluquera, esteticista y vamos, y espero poder llegar a aprender lo que es aparatología, me gustaría la depilación láser y me gusta aprender más que nada. Muy bien, entonces tu idea ahora que estás terminando tu curso es empezar a trabajar por tu cuenta o tienes previsto trabajar para algún otro establecimiento? No, yo por el momento prefiero trabajar por mi cuenta, sí. Perfecto, y de la parte del curso, ¿qué has realizado? Un curso de micropigmentación de facial, ¿no? Me imagino. Sí, micropigmentación de... ¿Qué parte es la que te ha gustado más, Edna? Pues a mí me gusta todo. ¿Te gusta todo? No tengo nada específico, sí, me gusta mucho el maquillaje en general, vamos, es que me parece estupendo. Bueno, y hay alguna cosa que nos comentes que sea útil para otras personas que vayan a decidirse a hacer la formación, ¿alguna conclusión? Bueno, pues la conclusión de todo el curso para mí, para que las alumnas que se inscriban puedan venir es prestar mucha atención a la hora de trabajar para, como, qué sé yo, para hacerlo lo mejor posible a como Mar Díaz lo explica, que no penetrar mucho con la aguja, bueno, según la máquina que trabaja y tal, pero en realidad el curso está muy bien. Bueno, pues nada, te deseamos muchísima suerte, que tengas muchos éxitos y nada, esperamos verte pronto trabajando la micropigmentación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.